¿Cómo estás este youtuber? Kevin ya estoy grabando Y... Dale Dale La cámara es tan solito que está ahí en el compelador Ya Puedo tomar este Y la espérense nunca se lleva a beber comida y comer todo ya ¿Dóndeis? Ya que no pillen Ya el hielo pillo Aquí ¿Papá? Perro ¿No lo pillaron? Los chorizos están en el compelador Esta hay que... Estas son... Estas son... Estas son los chorizos Aquí Estas son los... Estas son los que están grabando... Estas son los que están grabando... Estamos con un nuevo video para el canal... Este... Otra vez... Estas son los que están grabando... Estas son los que están grabando... Estas son los que están grabando... jodete perro jodete perro tengo un guiado pero bueno aquí oh grosa hay muchas cosas en realidad es mi primo no pero que Miren la F.A.K. zona Miren la F.A.K. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!